buenos días a todos bienvenidos al seminario web de protección de personas máquinas y equipos dimensionando y aplicando correctamente los dispositivos de seguridad mi nombre es artur carla soy ingeniero y trabajo en web desde hace 13 años y medio y es un gran placer estar aquí con todos ustedes hoy espero que todos estén muy muy bien y muy seguros hoy conoceremos las principales normas internacionales que rigen la seguridad de las máquinas y las personas junto con ejemplos y aplicaciones teóricos de estas normas para comprender mejor sus características y particularidades y después veremos ejemplos prácticos de máquinas y equipos que funcionan con sistemas y componentes de seguridad cual de estas carreteras es la más segura para conducir naturalmente la imagen de la derecha es la que hay que elegir pero siguiendo las recomendaciones locales es posible conducir con riego aceptable en ambas carreteras estos valores de los límites de velocidad no se eligieron por casualidad sino que se realizó una evaluación de riesgos que sin duda tuve en cuenta diversos aspectos de ambos lugares pero otro punto importante es que no sólo la seguridad depende del límite de velocidad en la carretera sino también de la calidad de la misma del estado del vehículo y si el conductor está cualificado para esta tarea lo mismo ocurre en la industria donde no tiene mucho valor que un equipo seguro se manejado por alguien sin la formación adecuada o un operario formado utilizando máquinas o equipos peligrosos en mal estado y sin un mantenimiento adecuado las funciones de seguridad son recursos utilizados para reducir riesgos y garantizar la protección de personas y equipos en caso de fallas potencialmente peligrosas en máquinas o equipos en operación la norma y ese 61 mil 508 seguridad funcionar de los sistemas eléctricos electrónicos y electrónicos programables es la norma principal sobre el tema de seguridad funcional de sistemas de control proporciona la garantía de que los sistemas relacionados con la seguridad ofrecen la reducción de riesgo necesaria para lograr la seguridad del equipo como esta norma es muy amplia a partir de ellas se crearon normas más específicas para diferentes aplicaciones por ejemplo en los sectores médico ferroviario y de la aviación y también las más dirigidas a nuestro mundo de trabajo tenemos la subdivisión para maquinaria e industria detallada a través de la norma iso 13 mil ochocientos cuarenta y nueve y la is 62 mil sesenta y uno aunque tengamos las normas internacionales siempre es importante evaluar si hay alguna legislación local como por ejemplo en brasil donde tenemos la nr 12 pero como en brasil generalmente las normas locales se basan en las principales normas internacionales la is 62 mil 61 constituye una norma de sector específica subordinada a la is 61 mil 508 describe la realización de sistemas de mando eléctricos relativos a la seguridad de máquinas y considera el ciclo de vida completo desde la fase de diseño a la puesta fuera de servicio la en se centra en la evaluación de riesgos mediante un gráfico de riesgo se analiza asimismo la validación de funciones de seguridad utilizando métodos estructurales y estadísticos al realizar esta evaluación de riesgo obtenemos un valor denominado el nivel de integridad de seguridad el valor si se intervirti level el nivel de integridad de seguridad se define como un nivel relativo de reducción del riesgo proporcionado por una función de seguridad o para especificar un objetivo de reducción de riesgo la probabilidad de fallo aceptable varía según el sistema que estamos evaluando y puede ser un sistema de baja o alta demanda la baja demanda sería un sistema en que la actuación de los componentes de seguridad no puede ser superior a una vez al año por ejemplo las alarmas de incendio en los edificios y cualquier otra aplicación que necesite funcionar más de una vez al año se caracteriza como alta demanda ahora la hizo 13 mil 849 requisitos de diseño de las partes del sistema de mando relativos a la seguridad el nivel de rendimiento pl o performance level para el diseño de máquinas o dispositivos de seguridad se basa en varios factores como arquitectura del sistema fiabilidad de los componentes capacidad de detectar un fallo interno que afecte potencialmente la función de seguridad y la calidad del proyecto si lo que debes estar pensando pero qué significan estos números que han seguro en un equipo clasificado con un performance level d por ejemplo performance level d define que la probabilidad medio de fallo peligroso por hora es de aproximadamente un fallo peligroso cada 100.000 años para los sistemas que funcionan de forma continua tanto el sil como el pl se definen como rangos de probabilidad de fallo peligroso por hora y hay una sobreposición dentro estos niveles el performance level a no tiene un sil equivalente y el sil 4 no tiene un performance level equivalente pero entre estos extremos existe la siguiente correspondencia puede ver que performance level b y performance level level c son equivalentes a sil 1 performance level d es igual a sil 2 y performance level e es equivalente a sil 3 ahora que sabemos lo que significa performance level y sil haremos junto un ejemplo de evaluación de riesgo en este caso haremos la clasificación sil de una prensa hidráulica clasificar un equipo a través de la isc 62061 es algo bastante sencillo sólo hay que seguir los siguientes pasos primero haremos la clasificación de la frecuencia y la duración de la exposición digamos que el operario de este equipo necesite suger sujetar la pieza que va a prensar ya que este equipo no dispone de una herramienta adecuada y en todo momento el operario tiene las manos en la zona de prensado por lo que elegimos la opción en la que la frecuencia de exposición es menor o igual a una hora el siguiente valor a elegir es la clasificación de la probabilidad pues como ya se mencionó el operador se encuentra en todo momento con sus manos en el área de prensado y supongamos aún que debido a la forma con que se fue diseñado este equipo no permite paradas durante su ciclo de operación o sea por más que el operador presione el botón de paro el equipo siempre terminará el ciclo de prensado que ya se ha iniciado por lo tanto la posibilidad de sufrir un accidente es muy alta el siguiente valor es evaluar es la probabilidad de evitar o limitar el daño supongamos que es posible evitar que el operario tenga las manos en la zona de prensado desarrollando una nueva herramienta pero esto requiere tiempo y dinero así que elegimos la opción lo raro o lo difícil el último valor que debemos elegir es la gravedad de la lección en caso de accidente para este equipo la opción adecuada es el daño irreversible como la rotura de miembros o la pérdida de dedos perfecto ahora que hemos elegido todos los factores importantes sólo queda calcular la clase que nos nos es más sólo se resta nos queda calcular la clase que no es más que la suma de los valores resultantes de la clasificación de riesgo por tanto 5 de la frecuencia más 5 de la probabilidad más 3 de la limitación del daño para un total de 13 el síl se determina utilizando la siguiente tabla cruzando el valor de la clase 13 con el nivel de gravedad de 3 encontramos que el nivel mínimo de integridad de seguridad que nuestro sistema debe ser al menos si el 2 entonces todo el equipo debe ser adecuado a ese nivel instalando protecciones sensores mando bimanual entre otros varios dispositivos de seguridad la determinación del nivel pl es el resultado de la evaluación de riesgo y se refiere a la cantidad de reducción de riesgo que deben llevar a cabo las partes del sistema de control relacionados con la seguridad la evaluación a través de esta norma no es muy diferente pero en lugar de utilizar una tabla para cruzar los resultados seguimos entre comillas un nuevo camino que se dibuja a través de nuestras elecciones así que vamos a elegir juntos utilizando el mismo ejemplo de una prensa hidráulica empezando por la elección de la gravedad de la elección en caso de accidente como se ha elegido antes será un accidente grave después se elige la frecuencia con que la estaremos expuestas al riesgo por tanto frecuente o continua y por último la posibilidad de evitar o limitar el riesgo que es posible en condiciones específicas pronto así de simple siguiendo el camino generado por nuestras elecciones debemos adaptar nuestro sistema de seguridad para que cumpla al menos con performance level de otro detalle importante es recordar es la equivalencia entre síl y pl y como se ha presentado anteriormente si u2 y performance level de son equivalentes es decir independiente de la norma que estemos utilizando el resultado de la fiabilidad mínima de nuestro sistema de seguridad es el mismo y tiene que serlo pues bien ahora hemos aprendido a clasificar los equipos siguiendo las directrices de las principales normas internacionales y sabemos que tan fiable que debe ser nuestro sistema de seguridad pero como puedo saber si mi sistema de seguridad instalado cumple el síl o performance level requerido por tanto hay una ecuación que debe hacerse utilizando varias informaciones vitales como el tiempo medio entre fallos el tiempo medio entre fallos peligrosos la diferencia entre estos dos es que un fallo peligroso comprometerá el correcto funcionamiento del sistema de seguridad mientras que un fallo común no comprometerá la seguridad otro término común es la tasa de fallos común que es cuando todos los componentes fallan por la misma razón como un incendio en el tablero de control del equipo dañando todos los componentes que controlan la seguridad de la máquina de todos modos estos valores deben ser probados en un laboratorio y luego suministrados por el fabricante de los componentes a modo de ejemplo aquí está la sección del catálogo de seguridad de web donde se muestran estos valores estos valores son para un relé de seguridad conocido como psrw con los valores de todos los productos que forman parte del sistema de seguridad en manos los ponemos en la ecuación que se muestra en esta diapositiva y validamos si el resultado encontrado cumple con la necesidad mínima de nuestro sistema esta es la forma más básica de la ecuación ya que cambia de acuerdo con su sistema de seguridad por ejemplo si tiene peces ensambladas en redundancia pero en esta formación no entraremos en detalle de las diferentes ecuaciones de seguridad te debes estar preguntando pero qué significa cada uno de los performance level o si en la práctica no te preocupes vemos algunos ejemplos prácticos de estas arquitecturas sólo recordar que estos ejemplos sólo están validando la parte práctica del comportamiento del sistema que el caso de performance level a o b cuando se produce un fallo puede provocar la pérdida de la función de seguridad es decir si por ejemplo este pulsador de emergencia deja de funcionar el sistema no detectará la avería y por tanto cuando sea necesario utilizar el sistema de seguridad no funcionará pero en los casos de performance level a o b esto no es un problema ya que si se produce un accidente con este equipo no se causará ningún daño a las personas que se encuentran en el local para performance level c la pérdida de una función de seguridad debe ser detectada por el control la aparición de un fallo puede provocar la pérdida de la función de seguridad entre intervalos de comprobación en otras palabras si se vuelve a ver un problema con el pulsador de emergencia nuestro relé de monitorización es capaz de detectar este fallo durante su rutina de prueba pero hasta que esta rutina de prueba ocurra el sistema está comprometido para performance level d cuando se produce un fallo la función de seguridad se ejecuta siempre una acumulación de fallos puede llevar a la pérdida de la función de seguridad utilizando el mismo ejemplo pero fíjate que ahora tenemos un doble canal que comunica el pulsador de emergencia con el relé de control por lo que un error en uno de los canales no compromete el funcionamiento de los dispositivos de seguridad y el alto monitoreo de nuestro relé detectaría este error pero digamos que el sistema de alto monitoreo de este relé esté defectuoso esto impediría la detección de otros problemas es decir una suma de defectos que lleva a la pérdida de la función de seguridad para performance level e cuando se producen fallos la función de seguridad se ejecuta siempre los fallos deben de texta detectarse a tiempo para evitar la pérdida de las funciones de seguridad es decir en esta categoría ningún tipo de defecto o suma de defectos puede llevar a la pérdida de la seguridad de la máquina algunas formas de conseguirlo serían con el uso de pelices de seguridad redundancia de componentes y el uso de componentes de seguridad clasificados como si el 3 e o performance level e o si el 3 con los productos de web en un sistema de control o arranque de motor con variador de frecuencia sería utilizar el módulo de seguridad plugin que al instalarse directamente en nuestro variador cfw 500 elimina la necesidad de muchos de estos componentes al traer estas determinadas funciones de seguridad instaladas directamente en el modo los beneficios de usar un convertidor de frecuencia con funciones de seguridad integradas son la no utilización de dispositivos de seguridad electromecánica electromecánicos externos como contactores que posibilita una actuación de seguridad más rápida así como reales reinicializaciones más rápidas del sistema por el convertidor de frecuencia menos componentes de seguridad significa instalación más sencilla costo más bajo de cableado menor costo de mantenimiento terminales de entradas redundantes con una característica del módulo incluyendo monitoreo externo de falla siguiendo hablando un poco de nuestro módulo de seguridad para variadores para detectar dos funciones a destacar dos funciones muy importantes en este módulo la función de seguridad esto evita que la energía que produce fuerza sea suministrada al motor lo que corresponde a una parada no controlada de acuerdo con la categoría de parada cero de la is 60 1204 esto significa que una vez accionada esta función de seguridad prácticamente eliminará cualquier posibilidad de producción de torque de par electromagnético en el eje del motor si el motor estuviera girando parará por inercia tras la activación de la función esto la principal aplicación de esta función de seguridad es evitar el arranque inesperado de una máquina o de un equipo cuando las personas precisan entrar en contacto directo con piezas móviles esto es peligrosas durante el comisionamiento la operación o el mantenimiento normalmente se encuentra en transportadoras ventiladores bombas compresores y prensas hidráulicas ahora la función ss 1t inicia la desaceleración del motor y ejecuta la función esto tras un retardo específico que corresponde a una parada controlada de acuerdo con la categoría de parada 1 de la is 60 1204 diferente de la función es esta función de seguridad al ser accionada aguardará un tiempo predefinido durante el cual el convertidor de frecuencia impondrá una rampa de desaceleración de la desaceleración al motor antes del corte de la energía generada de torque energía generadora de torque la función ss 1t es especialmente útil en aplicaciones en las cuales las cargas inerciales precisan ser desaceleradas rápidamente antes de remover el par del motor como centrífugas mezcladores disolvedores y molinos excelente ahora que todos conocemos las principales características de las normas vamos a evaluar juntos algunas máquinas y equipos que funcionan siguiendo las directrices de estas normas y qué productos se utilizan para conseguirlo empezamos con esta prensa neumarica y por más que el operario intente poner en marcha el equipo no puede hasta que puse el botón de resete que hace con que el equipo vuelva a la posición original o de inicio de ciclo permitiendo el reinicio del funcionamiento una vez más el vídeo hablemos un poco de los componentes de seguridad que hemos visto en el vídeo la cortina de luz de seguridad light screen plex incorpora en sus circuitos electrónicos microcontroladores redundantes capaces de efectuar simultáneamente sus funciones y ejecutar todos los autodiagnósticos en tiempo real garantizando un funcionamiento seguro con dos opciones de resolución para detección de dedos y manos la lsp tiene también funciones programables de blanque fluctuante y fijo esta función no es más que un as o conjunto de ases que pueden ser interrumpidos sin provocar una alarma y consecuencia la parada del equipo este as puede ser programado de forma fija o móvil para seguir una pieza que se mueve en el equipo por ejemplo clasificado con performance level e issue 3 grado de protección ip 65 y hasta 1600 metros de protección 1600 milímetros perdón de protección botones de botoneras electrónicas de esfuerzo cero desarrolladas para substituir botones mecánicos utilizados generalmente en máquinas operatrices las botoneras electrónicas de esfuerzo cero pueden ser fácilmente instaladas en lugar de la versión mecánica no requieren esfuerzo físico para el accionamiento reducen el estrés provocado por el esfuerzo repetitivo comparado a los botones convencionales pueden ser utilizados con los arreglos de seguridad de control de simultaneidad de la línea safety web reducen la posibilidad del aparecimiento de enfermedades profesionales tales como inflamaciones en los dedos puño y hombros proporcionando bienestar a los operadores conexión por cable terminal o conector y grado de protección ip 67 otro de los componentes que tenemos instalados en el equipo del vídeo pero lo vimos no lo vimos directamente son los relés de seguridad tenemos modelos encargados del control de la cortina de luz del bimanual los botones de emergencia monitor de movimiento cero incluso el resete que este equipo era manual pero disponemos de una opción de real me automático para que encuentro la barrera o cualquier otro componente de seguridad hueva a su estado normal de funcionamiento no sea necesario activar un botón de real me esto lo hace automáticamente el relé los relés de seguridad son equipos que realizan la supervisión de equipos de circuitos que garantizan la seguridad de máquinas equipos así como el operador son proyectados para cumplir las más actualizadas normas de seguridad siempre con el objetivo de obtener el máximo de eficiencia y confiabilidad en uno solo producto certificados con ti salidas en doble canal supervisión de contactos protegidos contra fallas e intentos de fraudes además de su flexibilidad atendiendo diversos tipos de flexiones los productos son libres de plomo algo muy común de encontrar en la maquinaria y equipos de la industria en general es la necesidad de proteger ciertas partes peligrosas del acceso no autorizado y la mejor manera de realizar este control es mediante el uso de sensores que previenen intentos de fraude en el sistema de seguridad web dispone de dos tipos de sensores de seguridad codificados los sensores magnéticos con función de seguridad web son destinados a las aplicaciones donde se desea poder controlar barrandillas puertas portones o similares interconectado directamente en el relé de seguridad no necesitando fuente de alimentación externa sólo pueden trabajar en conjunto con su respectivo actuador codificado de fábrica y el sensor magnético con función de seguridad RFID fue desarrollado para proporcionar un elevado nivel de seguridad funcional suministrando una protección codificada la codificación del sensor es activada magnéticamente y vía radiofrecuencia sólo es posible accionar el sensor con su actuador específico codificado suministrado en el conjunto con grado de protección ip67 permitiendo la utilización en cualquier tipo de ambiente ambos sensores tienen los niveles de clasificación más alto siendo sil3 y performance level e en este vídeo por puertas y observe que cada puerta de acceso tiene una llave de enclavamiento que impede la abertura de la puerta sin que el equipo esté parado así en el momento que el operador intenta acceder a la parte interna de este equipo mientras está encendido el operador no puede abrir la puerta sólo después de pulsar el botón de parada el equipo entonces funciona hasta el final del ciclo de funcionamiento y llegar en su posición de parada enviando un señal a interruptor de enclavamiento que libera la abertura de la puerta la llave de enclavamiento de seguridad web fue proyectada para suministrar el monitoreo de protecciones móviles que permite permiten el ajuste de entrada del actuador en hasta ocho posiciones versiones en cuerpo plástico o metálico con solenoide y versiones compacta grado de protección ip 67 ideal para aplicaciones en protecciones móviles y ambientes más agresivos contactos de acción positiva desconexión forzada de los contactos de seguridad en la retirada del actuador y mecanismo anti tamper para evitar intentos de corromper la integridad de la función de seguridad de las llaves posiciones los más altos niveles de clasificación siendo cil 3 y performance level e la línea de contactores web para aplicaciones de seguridad cwbs fue desarrollada de acuerdo con las normas y ese y el poseen contactos mecánicamente conectados y contactos espejo que proporcionan la adecuada operación de los circuitos de seguridad de máquinas y equipos que necesitan operar en conformidad con normas internacionales de seguridad que son los contactos mecánicamente conectados los contactos abiertos y los contactos cerrados no pueden estar cerrados simultáneamente en caso de que ocurra una soldadura adherencia en los contactos normalmente abierto los contactos normalmente cerrados deberán mantenerse abiertos en esta foto toda la parte de control mando del equipo fue transferida para un pedestal en este caso esto se ocurrió porque debido a las características del equipo sería más seguro que el operador permaneciera lejos de las partes de las partes calentadas para adecuar la máquina a las normas de seguridad este equipo fue entonces aislado a través de redillas y el comando se alejó con el uso del pedestal y componentes de seguridad como el comando bimanual y el botón de emergencia el comando bimanual es cbm es un equipo de seguridad para la protección de operador en el accionamiento de máquinas que ofrecen riesgos durante el proceso productivo su objetivo es que el operador permanece con las manos en el comando bimanual durante el proceso disminuendo el riesgo de accidentes cumple con los requisitos de seguridad desde que sea utilizado con los demás productos de la línea 6 como por ejemplo cortina de luz de seguridad los botones de emergencia son un de los dispositivos más comunes e importantes para accionar paradas de emergencia y señalar y señalar situaciones peligrosas en tableros y máquinas o equipos no obstante si este dispositivo estuviera montado no estuviera montado adecuadamente su función será comprometida y podrá poner usuarios en riesgo para garantizar una seguridad más grande en estas aplicaciones fue desarrollado el bloque de monitoreo su instalación con los botones de emergencia web aseguran que el montaje esté correcto y permiten mayor confiabilidad en sistemas de parada de emergencia el contacto normalmente abierto se cierra solamente cuando el montaje mecánico esté correcto como se muestra en la imagen al lado y en los casos en que se necesita controlar simultáneamente varios componentes de seguridad y los componentes tienen una lógica compleja o detallada web tiene un plc para estos casos el controlador programable de seguridad cpsw ofrece de manera simple e inteligente la solución ideal para implementación de sistemas de seguridad de máquinas y equipo debido a la flexibilidad de su estructura modular se torna adecuado para tener variadas aplicaciones permitiendo al usuario elaborar fácilmente aplicaciones capaces de integrar diversos dispositivos de seguridad la configuración programación programación y documentación de las aplicaciones son realizadas a través del software cpsw designer software gratuito disponible para download en el sitio web de web permitiendo el almacenamiento del proyecto de los proyectos programación 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 hecha a través del diagrama de bloques programación hecha a través del diagrama de bloques programación hecha a través del diagrama de bloques posuye bloques con todas las funciones de seguridad y pueden ser seleccionadas y fácilmente ajustadas para atender las aplicaciones monitoreo de la aplicación que permite diagnósticos rápidos y reducción del tiempo de parada de la máquina simulación del funcionamiento del programa sin necesidad de un módulo central conectado a la computadora con comunicación a través de puerto USB con esto termina el seminario web ha sido un gran placer poder compartir esta información con todos aquí gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros espero que hayan disfrutado de la presentación y hayan aprendido mucho que tengas un buen día gracias 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 por ver el video.